en las Biblias, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 17 Lucas 10, 17 Gloria a Dios, tenemos que estar gozosos todo el tiempo y si usted ve este mover, es porque el Señor está en medio de nosotros si usted ve la inquietud de que quieren testificar a los hermanos que quieren cantar, que quieren traer poemas como nuestro hermano él es que el Señor está complacido porque su pueblo lo está lavando amén amados, porque estamos en obediencia estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos que lo alabemos, que lo glorifiquemos, que lo exaltemos y por qué tantas vigilias, porque en las vigilias el Señor se mueve en otra dimensión el Señor se mueve en dimensiones diferentes cuando su pueblo le busca y gloria al Señor que hasta aquí el Señor ha estado con nosotros dice la poderosa palabra del Señor en Lucas 10, 17 ponga atención volvieron los 70 con gozo diciendo Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos gloria al Señor Señor le damos gloria le damos honra le damos honra le damos honra estamos aquí como pueblo suyo Señor redividos y lavados por su preciosa sangre con pecados perdonados Señor con nuestros nombres escritos en el libro del reino de los cielos que solamente por su gracia y misericordia usted lo ha hecho Señor por revivirnos de la mandada del pecado tenga misericordia de cada uno de nosotros Señor y pedimos misericordia por toda nuestra familia que no le conoce pedimos misericordia por toda nuestra familia de sangre que aún no le conoce Señor tenga misericordia y por todo aquel que aún su nombre no está inscrito en el reino de los cielos tenga misericordia Padre bendecimos esta palabra y le pedimos que caiga en una tierra y que dé fruto al cien por uno y que a todos aquellos que lo puedan escuchar en las diferentes naciones a donde va a ir esta palabra sean bendecidos desde aquí de nuestra iglesia de Rester City Ayua de la casa de las cinco frutas para la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén tenga la voluntad de sentarse el tema de hoy y este día la veo titulado el hogar celestial todos tenemos un hogar en el reino de los cielos por la infinita misericordia de que nuestros pecados han sido perdonados y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida hay enseñanzas que dicen que la salvación no se pierde pero el apóstol Pablo dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblón quiere decir que si se pierde entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio cuidar nuestra vida diaria y cada día santificarnos más para poder llegar a las moradas celestiales que tiene preparado nuestro Señor Jesús Amén porque dijo me iré a preparar morada para vosotros Amén dijo me iré pero no los dejaré solos enviaré al Consolador enviaré al Espíritu Santo pero yo me voy a preparar morada para ustedes Amén entonces tenemos una morada celestial que nos espera y nuestro hogar es en el reino de los cielos y aquí vemos en la escritura que dice el Señor Jesús que viene en los 70 y le dicen los espíritus se nos sujetan los demonios nos obedecen si porque el Señor nos ha dado toda autoridad para oír serpientes y escorpiones señales de los demonios que atacan a la humanidad por eso es que cuando una persona sirve al Señor con todo su corazón tiene intimidad con Dios se mete con Dios busca a Dios en la noche en el día se mete en comunión con Dios quien podrá meterse con aquel que su Dios es su protector quien diga usted quien por eso es que si Dios es conmigo quien contra mi por eso es que el que tiene comunión con Dios Dios lo libra de todos los ataques del enemigo así como libró con la gloria del Señor a la hija y al nieto de nuestro hermano Martín que damos gloria y Dios y honra al Señor por ello porque Dios pone en el corazón que uno entre en intimidad con Él con nuestro Padre y cuando entramos en intimidad con nuestro Dios Él viene viene con su protección viene con su cobertura y cualquier situación difícil Él la cancela porque Él es todopoderoso pero aquí el asunto es que tenemos un hogar celestial amados porque no somos de este mundo vamos de paso y vamos a con nuestro Rey y cuando nuestro Rey estemos con Él y descienda la Nueva Jerusalén estaremos ahí con Él todos los redimidos desde el primer hombre creado hasta el último hasta que venga el Señor Jesús todos los salvos todos los que están inscritos en el libro de la vida estaremos ahí con el Señor un cuerpo glorificado un cuerpo igual al del Señor un cuerpo glorificado yo tengo una experiencia con un amigo mío mayor el profeta Henry Gruber él pertenece al grupo de los generales de oración de Estados Unidos es un hombre consagrado a Dios ya mayor que ha de tener ahorita unos 80 80 y algo de años vive en el sur de Ayua colindando con Nebraska tengo años que no lo visito voy a tener que ir a visitarle y Él compartió con nosotros una experiencia personal que tuvo donde Él se voltea en su ven de esas Volkswagen ven que había antes unas Volkswagen como las de las Abritas cuando allá de las Abritas de México Volkswagen de ese tipo volteas a la ven y la ven le cae encima y se le sale el cerebro se abre la cabeza se sale el cerebro y los doctores paramédicos lo declaran muerto al instante ahí y Él dice yo miré cuando mi cuerpo se salió miré mi cerebro fuera de mi cabeza miré cómo llegaron los paramédicos después miré cómo llegó mi familia al hospital miré cómo me llevaron a la morgue miré cómo me metieron en un cajón refrigerado y me metieron ahí y en segundos en segundos yo estaba en la presencia del Señor y dice Él que le dijo el Señor ¿verdad que soy real? ¿verdad que sí existo? ¿verdad que es verdad lo que predican mis siervos allá que yo estoy vivo? ¿verdad que es verdad? y Él dijo sí mi Rey es verdad gloria a su nombre porque dice que no le podía mirar el rostro porque su rostro era como un sol que brillaba y no le podía ver y que le dijo te voy a permitir caminar por las calles de oro y que conozcas mi mar de cristal para que veas que es real lo que yo digo en mi palabra y dice que Él caminaba por esas calles de oro y dice que había unas flores enormes así que todas se movían al mismo ritmo y todas las flores cantaban el mismo canto y que había multitud de gente vestida de blanco pero que se entendían sin hablar sabían se comunicaban sin hablar y dice que Él pasó por unos árboles de durazno preciosísimos que tenían unos frutos tan deliciosos que Él nomás extendía su mano y el árbol soltaba el fruto sobre su mano sin necesidad de tocar el fruto y cuando yo oí esas revelaciones cuando Él comentaba en la convención esas revelaciones yo decía glorioso el Señor que ha permitido a ciertos hombres como a Pablo como a muchos que han ido a la presencia del Señor y Dios les ha permitido regresar y compartir con el pueblo del Señor esas experiencias que son otro nivel y Él compartía esa experiencia y el Señor le dijo tu tiempo no ha llegado te me regresas a la tierra y sigues profetizando y sigues predicando mi palabra porque tu tiempo no ha llegado Él tiene 13 hijos es un hombre que tiene muchos hijos y es un hombre de Dios que Él Dios le ha enseñado cosas a otro nivel hermanos un hombre consagrado a Dios y Él comenta y dice es verdad que tenemos un lugar en los lugares celestiales es verdad que tenemos un lugar es verdad que el Señor ha preparado morada para nosotros para todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida que se han arrepentido de sus pecados entonces uno tiene que cuidar su testimonio aquí en la tierra uno tiene que apartarse del pecado uno tiene que santificarse uno tiene que buscar la presencia del Señor y la llenura del Espíritu Santo todo el tiempo por eso cuando venimos una vigilia nos llenamos no es lo mismo estar dormido toda la noche que estar adorando a Dios aquí no tiene nada que ver no tiene nada que ver andar de vago allá que estar de rodillas aquí no tiene nada que ver mientras uno se borracha mientras otros se drogan nosotros estamos aquí buscando la presencia del Señor no es fácil no es fácil estar de seis de la tarde a seis de la mañana quien dijo que era fácil pero la recompensa es grande Dios da dones Dios da talentos Dios da ministerios Dios levanta para la gloria de su nombre y cuando hacemos eso el nombre del Señor se glorifica y es glorificado amén mis amados vamos porque hay muchos pasajes que tenemos que tocar entonces dice aquí el Señor Jesús le dijo a sus discípulos pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos porque nos tenemos que regocijar porque nuestro nombre esté y está inscrito en el reino de los cielos es un gozo que debemos de tener que el enemigo no quiere que tengamos ese gozo pero nosotros lo tenemos que tener y lo tenemos que conservar amén mis amados vamos a vamos a libro de Colosenses Colosenses 3.2 Colosenses 3.2 y dice así la palabra del Señor poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra ¿dónde tenemos que poner la mira? ¿qué es la mira? es la mira donde apuntamos para darle al blanco tenemos que poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque todo esto es perecedero todo se acaba pero las cosas del Señor son eternas todas las cosas del reino de los cielos son eternas y el Señor quiere que pongamos nuestros ojos y nuestra vida en las cosas eternas nuestra casa celestial es eterna nuestra morada celestial es eterna el Señor la tiene no la hemos visto no la conocemos pero Él la tiene porque nuestro hogar es celestial amén mis amados vamos a Mateo 6.20 ahí Mateo 6.20 en dice ahí bueno desde 19 no os hagáis tesoros en la tierra donde la molía y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan sino haceros tesoros en el cielo donde la molía y el orinco rompen y donde ladrones no minan y hurtan porque donde esté nuestro tesoro ahí también estará nuestro corazón porque donde está nuestro tesoro ahí estará nuestro corazón el tesoro de nuestro hermano Henry Gruber del que les estoy contando está puesto en las cosas de arriba en las cosas eternas del reino de los cielos el Señor le dijo regresa que no es tiempo que aún mueras y dice que en segundos miró como llegó a la morgue y se metió a su cuerpo y empezó a toser y lo oye el tipo de la morgue va y dice pero hombre este hombre está tosiendo jamás he visto esto en un cajón de refrigerador de la morgue mandó a traer a los paramédicos y efectivamente lo llevaron al hospital le metieron para dentro otra vez el pedazo del cerebro que tenía afuera lo cosieron y al poco tiempo andaba en la calle otra vez ¿por qué? porque el que da la vida es el Señor Jesús y el que la quita es Él porque Jesús es la vida y es vida en abundancia para eso vino el Hijo de Dios para darnos vida y vida en abundancia porque es eterno amén mis amados el Señor es eterno así que los que estamos inscritos en el reino de los cielos tenemos promesa de morar con nuestro Señor por la eternidad con cuerpos nuevos donde ya no podremos casarnos y darnos el casamiento no vaya a pensar que nos vamos a buscar otra por allá no, no, no ya no vamos a poder hacer eso la palabra es bien clara amén y dice hay un canto antiguo que solo la letra tengo dice hay un mundo feliz más allá donde moran los santos en luz tributando eterno olor al invicto glorioso Jesús en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor en presencia estar en Cristo ver su rostro quien será cuando el fin en pleno gozo mi alma le contemplará voy al cielo soy peregrino a vivir eternamente con Jesús no puede el mundo ser sin mi no puede el mundo ser mi hogar voy a mi celeste hogar y mucho más bien vamos a ir a Génesis 2.8 voy a pedir a otro hermano que me ayude a buscar Isaías 51.3 hermano Otros Isaías 51.3 para ventagar un poquito y a mi hermano Martín segunda de Corintios 12.4 y cuando les diga se ponen en pie lo leer en voz alta y a hermana Esmeralda Apocalipsis 2.7 entonces aquí voy a poner hermano Otto le tocó este hermano Otto le tocó a Isaías ¿verdad? Isaías 51.3 cuando yo le diga lo va a leer hermano yo ahorita voy a leer otro a este le va a tocar Apocalipsis 2.7 bueno yo voy a leer Génesis 2.8 y dice así Génesis 2.8 dice y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado porque Dios hace nuevas todas las cosas a Dios le gusta que a uno le guste lo nuevo por eso en el ser humano está el deseo de casa nueva carro nuevo ropa nueva zapatos nuevos porque el deseo de lo nuevo lo puso Dios si no nos gustaran las cosas viejas bueno yo tengo problemilla a mi me encantan los carros viejos no sé por qué a mi me gustan los carros de colección viejos me gustan mucho pero Dios sabe por qué entonces pero el Señor pone en el corazón de nosotros que nos guste lo nuevo por eso es que uno tiene deseos de comprarse un pantalón nuevo una camisa nueva unos zapatos una corbata las mujeres ni se digan es porque el Señor puso en sus corazones lo nuevo porque el Señor es creador de las cosas y las cosas son nuevas cada día en él las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús Señor nuestro a ver hermano Isaías 51 3 en voz alta ciertamente consolará Jehová a Sion consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová se hallará en ella alegría y gozo alabanza y voces de canto amén entonces el Señor el Señor todo lo hace nuevo señal de que nuestro hogar celestial todo va a ser nuevo diferente de la tierra cuando venga la nueva Jerusalén todo va a ser nuevo entonces los habitantes de la nueva Jerusalén los inscritos en el libro de los cielos en el libro de la vida estaremos justamente con el Cordero justamente con el Padre donde no habrá necesidad de luz porque la luz es el Señor no habrá necesidad de nada porque él encuagará toda lágrima de los ojos de él porque él será nuestro consolador no habrá muerte no habrá enfermedad no habrá dolor no habrá nada de eso y no habrá nada impío ni impuro que habite ahí todo aquel que no se arrepienta de sus pecados y todo aquel que no esté alineado con el Señor y esté bien delante del Señor no podrá habitar ahí no habrá ladrón no habrá violador no habrá hechicero no habrá nada de eso todo ese tipo de gente que no se convierte en el Señor no podrá vivir en el hogar celestial y ese hogar celestial está reservado para todos aquellos que nos hemos consagrado y dedicado a servir al Señor con todo nuestro corazón todos los días de nuestra vida haya venido el Señor o no haya venido que le situamos al Señor de todo corazón para poder ser merecedores de estar con él en ese hogar celestial que él nos tiene amén mis amados amén hermano Martín segunda de Corintios 12.4 sí segunda de Corintios 12.4 Pablo dice yo conozco un hombre que fue arrebatado al paraíso ¿a dónde? al paraíso ¿cómo se imagina usted el paraíso del Señor? se llama paraíso el paraíso donde está él fue arrebatado dice yo no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu pero conozco un hombre tal que estaba hablando de él que fue arrebatado en el espíritu y fue llevado al tercer cielo donde le fueron dichas cosas que no le fue permitido decirle a los hombres Pablo fue al tercer cielo y el hombre el hombre Pablo habla del reino de los cielos de una manera que él ya estuvo ahí yo conozco un varón de Chile que él dice que pasó ocho horas en el cielo no sé si sea verdad o sea mentira lo trajimos nosotros a California a hacer una gran campaña pero al final bueno se hizo la campaña se hizo todo pero él cuenta y da el testimonio de que el Señor le dijo prepárate porque te voy a traer a que conozcas el reino de los cielos y que llegada la hora Dios le dio una hora y que él empezó a sentir cómo se le desprendía su alma cómo se le desprendía su alma y se le salió por el hoyito de aquí del traño el que le llamamos remolino dice que se le empezó a desprender como una copia de su cuerpo y se le fue se le fue se le fue y salió por aquí y que cuando salió él miraba su cuerpo ahí y que estaba un par de ángeles ahí esperando le dijeron te vamos a llevar a la presencia del Señor para que es una orden que nos dio el Señor y que lo agarraron y se lo llevaron y estuvo allá entonces es un testimonio que nada solo el Señor sabe pero bíblicamente aquí si nos dice que Pablo fue al paraíso y que vio cosas indecibles que no le fue permitido decirle a los hombres y como Pablo fue al tercer cielo Dios le puso un espíritu atormentador para que no se empabonara y no se pusiera como el caborreal y dijera yo fui al cielo y humillara a los demás y dice que Dios le puso un espíritu atormentador para que cada que él se quería inflar y espumara porque fue al cielo el espíritu le picaba las costillas y dice que él oró a Dios tres veces para que le quitara ese espíritu y el Señor le dijo bástate mi gracia solo bástate mi gracia por eso te va a seguir picando las costillas para que no te enorgullezca porque el que fue al cielo es otro nivel hermanos gente que ya fue al cielo y puede contar lo que es el cielo y andar allá se puede llenar de orgullo y puede perder su salvación amén mis amados muy bien vamos con este apocalipsis 2 2 2 7 2 7 el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios entonces dice al que venciere le daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios quiere decir que ese árbol también existe es el árbol más viejo de todos los árboles tiene siglos y siglos y años y años vivo produciendo su fruto al que venciere al que tiene oídos que oiga al que venciere le daré de comer del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso del Señor así que nosotros tenemos que tenemos esa promesa de esperanza y que tenemos un hogar celestial y tenemos que esforzarnos por estar en ese lugar celestial a ver mis amados muy bien busque ahí alguien Apocalipsis 21.5 Apocalipsis 21.5 segunda de Pedro 3.13 hermana Laura segunda de Pedro 3.13 ¿quién más tiene Biblia? mi hermana Lupe ahí atrás Apocalipsis 7.13 Apocalipsis 7.13 mi hermana Lupita ahí cuando le diga ya no tiene visto ok entonces Apocalipsis 21.5 y el que estaba sentado en el trono dijo vean y yo hago nuevas todas las cosas y le dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y dice y el que estaba sentado en el trono dijo aquí yo hago nuevas todas las cosas cielos nuevos y tierra nueva ¿verdad? cielos nuevos y tierra nueva ¿cómo la va a hacer? ¿quién sabe? dice que la va a ser purificada y va a ser quemada en fuego y todo va a ser nuevo entonces la tierra va a ser nueva cielos nuevos tierra nueva porque el Señor hace nuevo todo entonces ya cuando el Señor establezca su reino en la tierra ya cuando haya pasado el reino milenial y haya pasado todo descienda la nueva Jerusalén todo va a ser nuevo y todos los redimidos ahí va a estar Moisés ahí va a estar Aarón ahí van a estar todos los que fueron salvos ahí van a estar y ahí los vamos a conocer ellos van a decir ay nosotros leíamos de ti allá ahora sí cuéntanos cuando fuiste al cielo nosotros leíamos allá en Colosenses que tú fuiste al cielo cuéntanos ahí vamos a conocer a Moé ahí vamos a conocer a todos a todos los patriarcas ahí los vamos a conocer vamos a poder abrazarlos caminar con ellos que nos platiquen y ellos van a decir platícame cómo era manejar un carro porque él manejaba todos los burros camello y nosotros le vamos a decir mira pues te metes el clutch y el acelerador nosotros les vamos a estar enseñando ahí la tecnología de nosotros ahora y ellos de sus tiempos de antes entonces porque son nuestros hermanos entonces cuando sean esos tiempos gloriosos que Jesús descienda y esté en la nueva Jerusalén con el Padre gobernando su iglesia va a estar juntamente con el Hijo gobernando entonces Dios en su gran misericordia tiene planes grandes para su iglesia y nosotros tenemos promesa amados de estar en un hogar nuevo amén 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 sigue este nuestra hermana Laura dos segundos de Pedro 3.13 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva amén entonces nosotros esperamos sus promesas cielos nuevos y tierra nueva donde va a morar la justicia no la injusticia porque el rey de gloria va a ser el gobernante y donde todas las naciones tendrán que venir a él a donde él está y va a ser una gobernación diferente amén amados y la iglesia va a estar ahí con él ahí vamos a estar con él ahí vamos a estar reinando con él ahí vamos a estar juntos con él muy bien entonces mi hermano Lupita Apocalipsis 7.13 7.13 7.13 entonces como uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropa blanca ¿quiénes? ¿quiénes son? ¿y de dónde han venido? sí el 14 ahí adelante yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran nación y han lavado su ropa y la sangre emblajecido en la sangre del cordero amén aquí en este tema es un tema bien complicado es un tema muy complicado a través de la historia donde es una pelea es una pelea tremenda una pelea biológica si Cristo viene antes de la tribulación si Cristo viene a la mitad de la tribulación o si Cristo viene al final de la tribulación aquí lo importante es que Cristo venga yo ya me salí de esas peleas y de andar defendiendo puntos doctrinales que lo único que trae son enemigos aquí lo que hay que es estar preparado para cuando el Señor venga porque de nada me va a servir que yo defienda tal o cual teoría o tal o cual doctrina teológica de los diferentes tres grupos que hay y me quede de que me va a servir aquí lo que sirve es que estemos listos para cuando el Señor venga y cuando Él venga nos vayamos con Él y si no ha venido y estamos en la tumba cuando Él oiga oíamos su voz y escuchemos su voz podamos resucitar dentro de los muertos y partir con Él eso es lo que importa porque ahorita es una pelea que no se sabe ni qué hermano es una pelea espantosa entre diferentes grupos que lo único que ha traído es división al cuerpo de Cristo pero el Señor es el mismo amén entonces Apocalipsis 14 13 ahí adelantito igual le dio Apocalipsis 14 13 y oí una voz del cielo que me decía escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor si dice el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen bienaventurados los muertos que mueren en Cristo o sea que el que muere en Cristo ya la hizo pero el que muere sin Cristo se perdió entonces el que muere en Cristo tiene asegurado su hogar celestial cuando sea su tiempo y le toque miren hermanos hay un testimonio de un pastor quien decía yo deseo una sala de esas salas de cuero de esas salas cómodas esas que le picas un botón y sale ya casi la cama y te encuentras ahí en la sala de unas salas que casi te duermes en la sala de esas para descansar y él decía como deseo una sala de esas y como desearía un cuadro así y así y la sala y ándale que un día le digo al Señor te voy a permitir que vengas al cielo y que muere el pastor murió y en segundos estaba en la presencia del Señor y el Señor le dijo un ángel dale una paseadita a este mi siervo por los lugares celestiales y que lo llevó a unas mansiones una cosa hermosa y que iba pasando por ahí y en una placa de oro puro estaba escrito su nombre y que le dijo al ángel ¿por qué está escrito mi nombre aquí? digo porque esta morada es la que el Señor preparó para ti esta casa es la tuya cuando tú llegues aquí nomás te trajimos a darme una paseadita pero todavía no es tu tiempo digo no pues déjame entrar a mi casa ¿verdad? digo pero si pasa y cuando entró a la casa lo primero que vio era la sala que él tanto deseaba y el cuadro que él tanto deseaba a la entrada de su casa y le dijo el ángel no te quedes con ningún deseo en la tierra porque si te quedas con un deseo en la tierra de todos modos ese deseo te será cumplido aquí en el reino de los cielos entonces cuando usted tenga deseo de comprarse un sillón de esos para dormir en su sala cómprese porque si no se lo compra aquí ¿cómo se lo van a tener allá? mejor disfrútenlo aquí y síganlo disfrutando ahí así de fácil porque hay mucha gente tacaña que está muy caro no lo compra usted cómprelo haga un esfuerzo y cómprelo haga un esfuerzo y cúmplase sus gustos que quiera unos zapatos cómodos va y cómpreselo porque para eso trabajamos para satisfacción de nuestras necesidades entonces el pastor este tuvo esa tremenda experiencia y le dijo al señor regresa y cuéntales allá que es verdad que yo tengo muradas celestiales ¿cómo será la casa que usted tiene allá? ¿cómo será su casa que usted tiene allá? ¿cómo va a ser su casa? entre más generoso sea usted aquí en la tierra y entre más misericordioso sea mejor será su casa que usted tiene allá porque hay gente que tiene y no ofrece hay gente que tiene y puede bendecir y no bendice si usted puede hágalo para que el señor también lo bendiga a usted cuando usted llegue allá ¿amén mis amados? así que es un lugar de reposo donde vamos a estar allá vamos a ver Apocalipsis 21.2 ya para terminar Apocalipsis 21.2 dice el 21.1 vi un cielo un cielo nuevo y una tierra nueva ¿qué vino el apóstol Juan? un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más oiga los cambios que va a haber y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa que había enviado para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ¿no habrá qué? muerte ya la muerte ya no va a estar ahí ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y el omega el principio y el fin al que tuvieres ser yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de mí ¿quién es la fuente del agua de vida? Jesús es la fuente del agua de vida el que venciere heredarán todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes e incrédulos los abominables los homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos